¡Bienvenidos a Gona in Life! Averigua que sucede en el puente Que era, si recordáis, uno de los militares Que estuvimos ayudando también por esta zona Del primer pueblo donde estuvimos También Ha salido por aquí otra misión Que se llama Ayudar a Doc Hanson Que era uno de los médicos que nos echó un cable Con uno de los personajes principales Entonces había pensado Coger un coche Y fijaros que estamos muy 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 lejos De la zona donde tenemos que ir Pero había pensado coger un coche e ir a ayudar a Doc Lo primero Y luego pasarnos por el puente a ver que ocurre De hecho por aquí cerca de casa también tenemos Algunas misiones que incluso De hecho podríamos hacer estas primero Por ejemplo Venga vamos a hacer estas primero Y a ver que pasa con eso Y luego vamos a ver si podemos hacer esas misiones principales Ahora si he de deciros chicos que es de noche Así que hoy supongo que tendremos Bastante jaleo Seguimos con el coche que cogimos el otro día El deportivo Así que vamos a ver si tenemos Suerte durante el día de hoy Y fijaros como está esto lleno de zombies Hay una horda por aquí Hasta luego zombies Madre mía se van a cargar el coche al final Recordad que el coche lo dejamos Yo creo que bastante tocado La última vez Si no recuerdo mal Y el coche se ha arreglado Por lo tanto el tema del taller Que era algo de lo que estábamos hablando Creo que funciona Entonces si tenemos los coches aparcados En la zona del refugio En la parte de fuera Los coches si que se van arreglando poco a poco Por lo que parece A ver si terminamos con esta horda Que si no yo creo que nos va a ir siguiendo Y por aquí hay una torre de estas Para echar un vistazo Y explorar la zona Bueno la horda ya está Completamente destruida Así que vamos a continuar chicos Porque si no Al final estamos aquí Media hora matando zombies Y no hacemos nada Vale esto era uno de los puestos avanzados Que conseguimos hace poquito Y la zona de la misión Yo creo que es esta de por aquí De Azen pone por ahí Madre mía Es una calle sin final Vale a ver Cuidadito Cuidadito Y la misión estaba por aquí Progreso de la distracción Vale vamos a ver Si podemos Uy madre Uy madre Que jaleo se va a montar aquí Madre 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 mía Madre mía Vale 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 Hay demasiado Hay demasiado Voy a hacer una pequeña limpieza con el coche Porque si no Me parece que vamos a ir mal Porque matando Ya sabéis que físicamente O con disparos A los zombies Si hay demasiados Puede ser muy muy complicado Vale de momento esto va bien Progreso de la distracción Ahora ha vuelto a bajar Había subido un poquito Pero ahora ha vuelto a bajar Vale vamos a ver Como hacemos esto de la distracción Porque yo creo que Objetos para distraer ahora mismo No tenemos demasiados Vale Porque ya sabéis que Algunos objetos habíamos utilizado De petardos Y cosas de ese estilo Pero ahora No teníamos Ninguno Bueno bueno Mortal Kombat Vamos ya Perfecto Y como podemos distraer Si pegamos Un par de tiritos Yo creo que fijaros Que hace bastante ruido Y los zombies se distraen Por lo tanto Vamos a Seguir haciendo esto Vale Ya estaría ¿no? Yo creo Vale petición de distracción Vale Pues perfecto Ya estaría Misión facilita Madre mía Cuidado Cuidado Con los zombies Y justamente aquí al lado Tenemos algo más Que era ayudar a un amigo en apuros Así que Vamos a aprovechar Ya que estamos A ver A ver A ver Balas Para distraer a los zombies No creo que haya sido La mejor idea de nuestra vida Pero bueno Nos ha servido Vale Confianza Obtenida Parece que por aquí Hay una Una superviviente Pues mira Ya que estamos por aquí Hace bastante Que no buscamos recursos Y de hecho En la base Tenemos muy poquitos Así que vamos a echar Un buen vistazo A la casa No vaya a ser Que haya Algo interesante Vamos a ver Inteligencia Me ha subido la inteligencia Habiendo Habiendo un armario Como siempre Siempre me suele pasar Estas cosas Y no entiendo por qué Pero bueno Vale Y por aquí A ver Oh analgésicos Mira Me los voy a tomar Ahora mismo De hecho Ahí está Porque me acaban de bajar Un poquito la vida Ahí en la calle Así que Genial Y por aquí Lo que sí que me gustaría Es tener un poco O conseguir unos pocos Materiales de construcción Que hace mucho Que no encontramos Desde que cambiamos De base A ver Por aquí Hay un poquito de café Y algunos recursos Más tienen que quedar Como estos Por ejemplo Que no hay nada Muy bien Vale Algo nos falta De la casa Siempre estamos igual Chicos Siempre nos saltamos Algún mueble O alguna otra cosa A ver Por ahí hay botellas De vino Pero no nos sirven En el baño Hay algún que otro mueble Pero no me deja mirar Nada Vale Vamos a ir revisando Todo bien Y aquí hay una habitación Que aquí está Yo creo que este es el Único mueble Que nos queda por registrar Vale No hay absolutamente nada Mi madre se largó De la ciudad Cuando yo tenía 4 años Y mi padre se pasaba Más tiempo Colocado que sobrio Wow Aprendí rápido Que no se puede confiar En nadie Que cuide de ti Hombre Yo te acabo de salvar ¿Sabes? Me estoy yendo por las ramas Solo intento darte las gracias Es agradable ver Que al fin Él no Ha convertido a todo el mundo En gilipollas egoístas Wow Vale, vale Autosuficiente Ana Ana parece que es autosuficiente Vale, muy bien Me estoy yendo por una zona De la calle Donde no puedo salir Vamos a ver si Por este lado Tenemos más suerte Bien, hemos hecho Las dos misiones secundarias Que teníamos por aquí Casi nos estamos ya cargando El coche Así que genial Fijar como Sale el humillo Ahora lo dejaremos En la base Para que se vaya reparando Si llegamos Porque Madre mía Con los zombies Lo mismo El coche Se muere antes de llegar A ver Zombies Venga a venir Tengo que acabar Con vosotros Vale, la horda Ya ha sido completada Quedan dos zombies más Vamos a acabar con ellos Bien Este coche Corre demasiado A veces gira Muchísimo Vale, entonces Vamos a dejar este coche Y nos vamos a ver Si podemos llevarnos Para las misiones principales Una de las camionetas Que seguramente Haya por ahí alguna Vale, a ver si Ya nos da la misión Como cumplida La de Venir con el superviviente Y salvarlo Y también nos pone por ahí Que tenemos que establecer Más puestos avanzados Así que seguramente Si pasamos por alguna casa buena Lo hagamos también Ha liado en apuros Vale, la gente está contenta Hemos recuperado a Ana Muy bien Nuestro personaje Yo creo que no está cansado La que sí que está cansada Es Ana Que la acabamos de salvar Es electricista también Pues mira Que perfecto todo Y que bien Vale, entonces Desde aquí nos vamos a ir Chicos Yo creo Que a salvar a Doc Que era uno de los médicos Que de hecho Fue el que salvó a Ed Que si os acordáis Es el amigo de Marcus El que iba al principio Café caliente Disponible en la granja Ok Entonces Voy a mirar Que coches tenemos por aquí Porque me voy a llevar Uno de los que tenemos por aquí A ver si puedo conseguir Una camioneta Pero de momento Por ejemplo Un coche de este estilo Nos puede servir Vale Entonces Prioridad Si que voy a dar prioridad Como hemos hecho otras veces A conseguir una camioneta Aunque de momento Creo que por aquí Por esta zona En la zona donde hemos salvado a Ana Uy madre En la zona donde hemos salvado a Ana Si que había Si que había una camioneta Que podía haberla cogido Pero bueno Quería dejar el coche deportivo Ahí en la En el refugio Porque independientemente De que los Las camionetas Como os dije Sean mis vehículos favoritos Últimamente Si que me gustaría Tener algún coche rápido Por si lo necesitamos Para alguna misión O algo así La verdad que esta misión Está bastante lejos Y uh Mira 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 Este coche Pequeñín Que parece una basura Creo que es uno de los coches También que más corre del juego Así que mira Vamos a aprovechar Y ya que tenemos que ir tan lejos Aunque no nos aguante tanto Luego en resistencia Algo nos puede servir Fijaros como corre Bueno 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 Esto Rapidito eh El coche pequeñín Pero matón Vale Y lo que es El médico No se en que lío se ha metido De hecho cuando estaba entrando En el juego Me ha salido Digamos una pequeña conversación De radio Que es así como prácticamente Salen todas las misiones En la que una de las Supervivientes De nuestro refugio Que es la que se encarga De la radio Uy madre El cartel invisible Casi me lo vuelvo a cargar ¿Os acordáis del último episodio? Una de las Supervivientes Que es la que se encarga Siempre de la radio Eh de repente Estaba hablando con Doc Diciendo que Bueno que estaba en un lío Y que si alguien Le podía echar una mano Así es como van saliendo La verdad que la mayoría De misiones Y poco después Me salió El tema este Del puente Que parece ser Que los militares Están en esa zona Eh hay alguien En el juzgado Están diciendo por ahí Fijaros que Vuelve a pasar algo Como lo que os acababa de decir Eh un montón de zombies Acercándose a vuestra posición Quizás os interese Decirle a vuestros Sentinelas Que espabilen Hola Hola Está hablando solo Parece que están en apuros Quizás quiera Echarles una mano Cuidadito No vaya a ser Que me estrelle Mientras leo Los subtítulos Chicos Pero De momento voy a Voy bien Yo creo A ver Averigua que está pasando Y eso es una misión De esta zona Yo creo Problemas en el juzgado Comprueba el juzgado Bueno algo está pasando Por ahí Si recordáis también En otro de los episodios Estuvimos por ahí Por el juzgado Eh Ayudando un poquito Al Seriz Y hablando con Con una de las Eh juezas O la persona Que estaba siempre Mandando señales de radio Por esa zona Y no me cayó muy bien Al menos la jueza El Seriz Bueno El Seriz Con él matamos Un par de hordas De zombie Y poco más Tampoco sabemos Mucho más De esos personajes Ya sabéis que Bueno Poco a poco Vamos sabiendo Un poquito De cada personaje Y todos los personajes Del juego Nos van contando Un poco Su historia Y tal Aunque Bueno En diferentes gameplays Hay días que Uy 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 Madre mía Como vuelco el coche Si señor Vale menos mal Que tenemos otro coche Aquí al lado Ni me he fijado Mientras estaba hablando Vale vale Lo que os iba diciendo Chicos Hay muchas veces Madre mía Madre mía Madre mía La que se va a liar aquí Cuidadito 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 Como os estaba comentando Hay muchas veces Madre mía Se ha cargado Todas las puertas Del coche Vale muy bien Señor zombie Tú solo Tú solo Cárgate todo Mira Aquí ya tenemos Una camioneta Chicos Así que la voy a coger Lo que os iba diciendo Vale Los personajes Como os digo Tienen su historia Y siempre que vamos Haciendo misiones Van hablando De sus cosas De su historia personal De por ejemplo Pues la chica Que acabamos de recoger Ana Decía pues eso Que su padre Pues era un poquito Alcohólico y tal Que eso es una cosa Muy problemática Chicos Espero que no le pase A nadie En este canal Y bueno Ese tipo de cosas Está bastante bien Que los juegos Tengan un trasfondo Y tal Está bastante chulo Lo único que ya sabéis Que no siempre Hacemos caso a eso Vamos a ver Porque por ahí Viene una horda De zombies Que me preocupa bastante Vamos a eliminarla Ahí está Y en la zona Donde Doc Se ha metido En un problema Si que se ha metido En un buen problema Porque está En un maldito cementerio El mejor Maldito sitio Para meterse En un apocalipsis zombie O sea Los cadáveres se levantan Y tú te metes En un cementerio O sea Que idea tenías Vamos a ver Ala Pérdida de confianza Muy bien Pero hemos protegido Al doctor A ver que nos cuenta Le tenemos que salvar O algo así O hablar con él Quizás No Vale Ayuda a la Doc Hanson Ya nos sale algo por aquí A ver que nos cuenta Te lo agradezco Pensé que esta vez No salía vivo A ver Sal del cementerio Hijo Por favor Presentar mis respetos Esa de ahí Es mi Gina Vale Su esposa O algo por el estilo Lo siento Fue hace mucho tiempo Al menos se libró De ver todo esto Pues mira Algo Algo positivo De todo Ha sacado ahí Maldita sea Probablemente ella Lo llevaría mejor que yo Siempre fue La lista de la relación Se acaba de llamar Tonto a sí mismo Últimamente Suelo Venir Aquí afuera Cada vez Más Hablar con ella Me tranquiliza No pensé que esta vez Esas cosas Me fueran a seguir De todas formas Te agradezco Tu ayuda Si tu gente Necesita un médico Llámame Perfecto Eso seguramente Que nos dé Alguna de esas opciones Que tenemos De avisar por radio Para que Nos echen un cable Me refiero a estas ¿No? Por ejemplo Mira Consejo médico Influencia disponible Esta vez Tu vitalidad máxima Perfecto Todas esas cosas Son pequeños recursos Que vamos consiguiendo Que nos vienen genial La verdad que genial Para todo Entonces Vamos a irnos Con la camioneta Y ahora sí Desde esta zona Yo creo que no tenemos Que hacer mucho más Así que sí que voy a ir A la zona del puente Porque me apetece saber Que narices están Uy madre Me está atacando Un zombie por aquí Vamos a tener cuidadín Sí que me apetece saber Que narices están haciendo Los militares Porque siempre la están liando Y sobre todo Cuando hay zombies por la zona Así que Vamos a ver Que narices pasa con esto Eso sí Voy a buscar un poco La ruta adecuada Que yo creo que es por aquí Vamos a intentar atravesar El pueblo donde antes vivíamos Que yo creo que es la mejor ruta A ver si la camioneta Nos dura bastante De momento ya sabéis que Yo creo Oh mirad Un zombie salvaje Venga Uh No se esquiva Madre mía Madre mía Oh Este zombie es mega listo Nos está toreando Toma Anda Machote Para mí de los De los más peligrosos El zombie salvaje Después del gordaco Que es medio inmortal Aunque muchos de vosotros Sí que me habéis dejado comentarios Diciendo que se puede matar Al zombie gordaco Con Eh Con un coche O sea Yo lo he intentado Alguna que otra vez Y nunca he podido En fin Espero que hayáis encontrado Un buen método Si podéis explicarlo bien Como lo hacéis Simplemente envistiéndolo O algo así No lo sé La verdad que yo no lo Como os digo No lo he conseguido Vale Vale no estamos muy lejos Yo creo Que no estamos muy lejos No Simplemente avanzando Un poquito más por aquí Vamos a ver Que narices están haciendo Los militares en el puente Y tengo muchísima curiosidad Y seguramente Que podamos acceder A ese pueblo Que yo creo que Será uno de los últimos Pero no Lo tengo muy claro Bueno bueno Por aquí hay un montón De vehículos De momento Sí que voy a intentar O acceder hasta la parte final Con los militares Que están por aquí Vale sí que tienen Como unas vallas Así que vamos a ver Que narices están haciendo aquí Madre mía Madre mía Como la lían estos militares Venga malditas nenazas hippies Abrid la Maldita puerta Tos tos Todo bien Esto está contaminado ya No abren las puertas Y mientras tanto Mis muchachos están ahí sentados Como si fueran Un bufé de sesos móvil Así que bueno No tiene buena pinta Estoy bien Estoy bien Peor estaba el día Después de aprender A decir El barrio rojo en alemán ¿Qué? Esta gente está un poco pirada Dejáis tirada a la gente Solo porque tiene un resfriado ¿Qué clase de ejército dirigís? No hay nadie ahí arriba ¡Ah! Creo que han abandonado Algunos de los militares Porque tienen un constipado Dice Lo que ha estado haciendo El malvado ejército Mientras los civiles Estabais atrapados A este lado del río Ah o sea Que este Esta ciudad Sí que está libre De zombies No lo sé Tozamos esas barricadas Venga vamos Defended el puente Vale Entonces ¿Qué narices tenemos que hacer? Simplemente cubrirnos de los zombies Pues vamos bastante mal Porque por ahí Vienen mogollón Madre mía Este Último rifle Que nos pusimos con Iván Mete una barbaridad Pero Tiene pocas balas De momento Vale Vamos A la vieja usanza Chicos Cuerpo a cuerpo Pero con cuidadito Vale De momento por aquí No hay demasiados zombies No sé cuánto rato Tendremos que ayudarles Pero ya parece que está Bomba va ¡Dios! Se han cargado la valla What the fuck? Y hay cadáveres de zombies Aquí donde estamos agachados Vale Entonces ya podemos acceder A esa zona Sargento Eric Barricadas destrozadas Influencia durante el día Muy bien Comprobar la feria ¡Oh! Aquí hay una feria ¡Eh! Muchos suscriptores También me habéis comentado Que en la feria Hay un refugio brutal Así que mira Vamos a coger por ejemplo Este coche de poli Que tenemos por aquí Vamos a cargarnos Esa horda que hay por ahí Y parece que los militares Se vienen con nosotros Así que genial Eso nos va a venir Bastante bien Vamos ya Pleno ahí Como en los bolos Y vamos a comprobar la feria Muy bien El coche de policía Está llenísimo de sangre Pero esperemos que nos dure Lo suficiente como para ir Al objetivo principal Y esta zona de casas La verdad que es la primera vez Que venimos ¡Wow! Ahí hay un helicóptero derribado ¿Lo veis chicos? Increíble Mola un montón ¡Wow! ¿Os imagináis vehículos aéreos En este juego? Eso sería demasiado ya Vale A ver por dónde podemos entrar Con el coche Que es lo que me interesaría Vale Por aquí podemos Bien, bien Y vamos a ver Dónde está Esa feria Vale Por aquí De momento parece que Muchos zombies Por esta zona No hay Pues vamos a ir viendo Y mientras pueda Voy con el coche Por si las moscas Nueva localización Descubierta Vale Parece que hay como munición Y un campamento militar Vale Están recogiendo Yo creo que las cosas Los militares estos Eh sí Este sitio Es una ciudad fantasma Los cabrones Nos dejaron en el arcén No abandonaron el bosque Como a mascotas Que ya nadie quiere Y ahora qué Haz lo que sueles hacer Apropiate de terrenos De forma ilegal Saquear la ciudad Hasta hartarte Lo que sea Yo voy a ir al cuartel general Para averiguar Dónde fueron los supervivientes O sea que hay ciertos militares Que lo que es la compañía militar A la que servían Pues les han abandonado Eso es una movida Y por aquí hay un alijo militar Que vamos Nos vamos a poner las botas aquí No me voy sin ello Así que seguramente Que haya armas Munición Un poquito de todo Vale mira Caja de munición militar Así que nos la vamos a llevar Una metralleta MP7 What the fuck Oh Cuidadito Que no me he dado cuenta Vale Vamos A matar a este Y yo creo que ahora Vamos a probar un poco el arma ¿Por qué no? Vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía La de zombies Que hay aquí Oh Un zombie pestoso Un zombie pestoso Acaba de reventar No no Iván No Iván No Iván No 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Iván Confío en ti Confío en ti Sal de aquí No Vamos a morir Chicos Vamos a morir Vamos a morir Tengo que encontrar un vehículo Tengo que encontrar un vehículo Como sea Si no Iván Creo que va a morir aquí No 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 puede ser No No Iván Sobrevive Oh Oh No sé que he hecho chicos Pero la he liado La he liado Vale Vamos a ver Vamos a coger la maldita Metralleta ahora mismo Y la vamos a liar Dios No sé Por qué Pero me he podido levantar del suelo Chicos Increíble Vale Wow Vale, vale, vale Me voy a poner el arma Creía que el personaje había muerto What Madre mía Madre mía Oh Un zombie swat Vale Cuidadito Vamos a ver donde tengo el vehículo Vale Ya le veo Chicos Increíble Como casi morimos ahora mismo Estaba viendo al personaje Completamente muerto ya Madre del amor hermoso Pero es que fijaros la cantidad de zombies que han salido aquí Dios, 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 Dios Cómo narices salimos de aquí a coger ese vehículo Vamos a ver chicos Por dónde salimos Vale, a ver Me voy a subir por aquí de momento Porque Uff Tengo verdadero miedo, eh Vamos a ver Porque fijaros por esa zona, eh Hay mogollón de zombies Hmm A ver Por aquí podemos saltar Yo creo What Bien Sí señor Vale, vale, vale Uff Madre mía chicos Cómo he visto mi vida Cómo he visto mi vida peligrar ahí Creía que ya nos despedíamos De uno de los mejores personajes principales Que tenemos ahora Otra vez, eh Esto ya sabéis que nos ha pasado Vale Estoy viendo una camioneta ahí Que nos la vamos a coger Nos vamos a meter ahí A conseguir todos Los materiales que nosotros podamos Pero ahora sí con una Con un maldito vehículo Ya habéis visto Qué peligroso, eh Uff Dios mío Casi morimos Os lo juro que estaba viéndolo muerto ya Guau, 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 guau Cómo hemos sobrevivido Increíble Vale, hay un zombie salvaje encima ahí O sea Esto es una locura La zona de la feria No había nadie Y de repente está plagado todo Pero plagado de zombies Vamos a dar una vuelta Y hacer una buena limpieza por aquí Porque es que fijaros, eh Fijaros cómo se ha llenado En segundos Madre del amor hermoso ¿Qué pasa aquí? ¿Regalan piruletas en la feria o qué? Vamos a ver Ahora sí Voy a mirar Pero con muchísimo cuidado, eh Vamos a ver Porque por aquí tiene que haber más cosas De hecho Ya me he equipado lo que es la metralleta Por si acaso tenemos más problemas Y voy a revisar esto Pero con tranquilidad Ya sabéis que cuando lo revisamos Rápidamente hacemos ruido Y es probable que sea Ese el problema que hemos tenido Vale He encontrado medicinas Por lo tanto Oh, 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 oh Oh, oh Bien Bien, bien Buen trabajo, Gona Y quería tomarme una medicina Y me he quemado Muy bien Buen trabajo Vale, vamos a ver Porque no me deja curarme ahora mismo Con estas medicinas Y por aquí vienen 50 zombies SWAT Zombies normales Bueno, viene de todo Yo creo que esto es demasiado peligroso Y deberíamos irnos de esta zona Vamos a ver Si podemos Uf, quitarnos de encima los zombies ¡Wow! No sé qué está pasando aquí No sé por qué vienen tantos Y me preocupa Me preocupa bastante Por ahí había medicinas Pero bueno Vamos a ver Igual esto Bueno Podemos ir echándole un vistazo Poco a poco Porque es que si no Vamos a morir Entonces Me voy a ir de aquí Chicos A la base Creo que sería lo más seguro Y vamos a cambiar De personaje Porque este personaje Fijaros que tiene La mitad de la barra de vida Y esta zona es muy peligrosa Por lo tanto Vamos a ver Que el zombie salvaje Viene detrás mía A ver Por favor Zombie salvaje Muérete Anda un poco A ver si ha muerto Yo creo que sí Vale Perfecto Vamos para la base Chicos Con cuidadito Porque Iván Acaba de sufrir Un ataque De zombies Brutal Que casi nos custa la vida Vale Vamos a ver Si nos podemos ir Por ese puente Si acaban masticados Por un zombie Gracias Compren productos Estadounidenses Dice por ahí El sargento Eric Tan Está un poquito loco Se le ha ido un poco La olla ya Y por aquí hay 5000 vehículos Así que vamos a aprovechar Y coger la camioneta Que teníamos fuera Que está un poquito mejor Vale Y a ver si no tardamos Demasiado en volver Porque Uff Iván Tiene serios problemas De salud Ahora si no Vamos a llamar a Doc Y aprovechamos para A ver Vamos a probarlo Chicos Esta función nueva Que nos acaban de dar De El médico Consejo médico Vamos a probarlo ¿Qué hago con esta herida? A ver si me cura Oh Vale Tienes que seguir Estas instrucciones Al pie de la letra Fijaros chicos Que tengo la vida llena Otra vez Increíble Es solo un cuchillo Creo que ya estoy bien Gracias Wow O sea que Uy 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 Cuidadito 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 Que aún la liamos Antes de irnos Vale Vamos a ver Nos vamos a ir de aquí Pero ya Vamos a ver Si podemos Cargarnos algunos Y Y Cuidado 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 Vale Vamos a ver Vamos a ver Este fuera Y este También Teníamos la vida llena Y ahora tenemos otra vez La mitad Nos vamos chicos No se porque aquí Hay tantos zombies Y llegan más O sea Esto no para Es un ritmo constante Vale Nos vamos a la base Bueno al menos Ya sabemos que Con esa movida De consulta médica Podemos curarnos En el caso De que estemos muy mal Aunque hay que mirar Un buen sitio Para hacerlo Porque fijaros Como lo hemos hecho Ahí en medio Y casi nos vuelven a matar Esto va a ser complicado Vale Ahora si Oh Fijaros chicos Otro vehículo De estos pequeñines Que me molan No lo llevamos Vamos a dejar Un par de vehículos Rápidos En la casa Y No se si por aquí Vamos bien Pero supongo Que si A ver Por ahí hay un grupo De supervivientes Vale Vamos a ir viendo A ver si por aquí Podemos llegar Fijaros como corre Este vehículo Increíble Por ahí había algo Pero no me voy a parar Tampoco a mirar Mucho ahora Y por aquí Pues parece que hay Otra zona también Que podría ser interesante Que esto yo creo Que son granjas Gente desesperada Pone por ahí A ver Vamos a echar un vistazo Ya por curiosidad Chicos A ver si podemos Hacer algo aquí Porque si pone Gente desesperada A lo mejor Les podemos echar un cable Vamos a ver Miradito por aquí Oh Ahí hay materiales Chicos Por aquí hay millones De materiales Fijaros aquí En los árboles Estos son materiales Seguro Pero seguro Ah un huerto O sea que aquí Habrá comida seguro Bueno 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 Aperitivos Hay un montón de comida Montonazo de comida En el huerto Aquí vamos a mandar A gente yo creo Vamos a probar el arma Dios Brutal Vale genial Este arma Es un pepino Yo creo que Tenemos armas Para liarla Igual bueno Por aquí hay más comida Aún Vamos a ver Que estoy viendo Un zombie por ahí En el radar Pero no sé Donde está Vale vamos a ver Hemos encontrado Toda esa comida Perfecto Pero La gente de aquí Podemos hacer algo Con ella Como os decía Es simplemente Curiosidad Vamos a ver Porque por aquí Pone que hay un refugio Pero ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Virginia Dahlgren Aquí hay Un agente Pero no sé Muy bien Qué hace Taquilla de suministros Confiar Vale vamos a ver Porque por aquí Entran zombies En fin Por aquí hay Distintas bases O cosas de Supervivientes Que no sé muy bien Qué podríamos hacer Con ellas Pero bueno Es que En ciertos sitios Si que hay Yo que sé Hay gente Que nos ayuda Hay otra gente Que nos pide cosas Pero hay Algunos refugios Que no nos han dicho nada Por aquí hay combustible También Vamos a ver Almacenamiento Yo creo que esto es combustible Saqueadores Pero creo que para Lo que es nuestra zona de casa Nos vendría mejor El tema de alimentos Así que en el huerto Mira Si por aquí hay más cosas aún Vamos a registrarlo del todo Y vamos a enviar A los saqueadores Yo creo Vale aquí Vamos a enviar A unos saqueadores Uy Aquí no A ver Vamos a enviar A los saqueadores A que se vengan A por la comida Que nos viene genial Y mi coche Ha desaparecido Vamos a ver Donde narices Se ha puesto el coche Ah no Está ahí Que lo hemos llevado nosotros Vale Y por aquí Hay millones de recursos Si que nos podría venir bien Mirar esta zona Pero vamos a mirarlo Con otro superviviente Porque además Creo que Iván ya Está con cansancio Si Entonces el personaje Ya está en las últimas Hemos dado una vuelta Increíble hoy Casi morimos Yo no sé ni como Nos hemos salvado aún Porque ponía ahí O sea cuando nos han tumbado Los zombies Ponía que le diera la A Para sobrevivir O algo así O para levantarme Y le he dado todo rápido ahí Los zombies seguían atacándome Y la verdad que lo he flipado La verdad que lo he flipado Entonces vamos a la base Las cosas no han salido bien Caza de zombies Pues muy bien Esas son misiones secundarias Que creo que si no las hacemos En un tiempo Al final Se autocompletan Y nos dan cosas negativas En fin Vale Por aquí tenemos La otra granja De supervivientes Que por aquí Si que hemos hecho Alguna misión Como os comentaba Y el coche Se ha vuelto gris Es algo que suele pasar En este juego Con las texturas Yo no sé que le pasa A este juego Que se vuelve Loquillo de la vida Vale Y el desvío Me lo he pasado Si que hay algún superviviente Que estoy viendo por ahí Por el mapa Que creo que va a la zona De comida Pero como vaya andando Va a tardar un mes O sea De verdad que deberíamos Haber cogido las cosas Nosotros Pero Vamos a ver Que superviviente es Vale Creo que es Gabriel Que es uno De los que también Me gustaban En fin Gabriel Cuídate Y ves con cuidado Hijo A coger los suministros Con cuidado A ver Voy a quitar Esta Este vehículo familiar De aquí Porque no nos va a servir De mucho Y voy a poner El vehículo pequeño Mejor Vale Vamos a ver Entonces Esto Lo dejo por ejemplo Por aquí Que igual También nos puede servir Por ahí Estoy viendo Un zombie gordaco Lo veis chicos Increíble Vamos a tener cuidadito Y este coche Si que lo vamos a dejar Por aquí Para que se vaya reparando Vale Y tendremos que cambiar De personaje ahora Para seguir con las misiones Vamos a dejar los recursos Que hemos obtenido Y guau con Iván Guau con Iván Casi la palmamos La verdad que hoy Ha sido intenso Con esos militares Por aquí están saliendo Misiones secundarias De los personajes Como os decía Son ese tipo de misiones Que nos dan Algo más de historia De ellos Así que seguramente Que sigamos Con alguna cosilla De ese estilo Me voy a quedar Con la metralleta Porque me ha molado Y estas cosas Por aquí Pues las vamos A ir dejando A ver si Bueno Va recuperándose Nuestro personaje Vamos a cambiar Por ejemplo Gabriel es el que Ha ido por los recursos Así que podríamos Cambiar por ejemplo A Anson Lee Que también es un personaje Que me molaba Así que Vamos a cambiarle Bien Perfecto Además tiene una mochila Grande Cosa que nos vendrá Muy bien Pero de momento Chicos Creo que voy a ir dejando Por aquí el episodio De hoy La verdad que ha estado Muy intenso Casi la palmamos Hemos conseguido recursos Y hemos avanzado Con algunas de las misiones Principales Pronto Seguiremos Fijaros como va Por ahí Gabriel Yo creo Esta Holden Misión de suministros De comida Se va a ir hasta ahí Andando Y volver O sea Es un tío fuerte Así que tendremos Que seguir con la misión Esta del juzgado Pero bueno Como os digo chicos Pronto lo veremos Se ha hecho de día Genial Y espero que este capítulo Os haya gustado Ya sabéis Dejar vuestro like Si os gustó Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada espero que dentro De muy poquito Nos veamos en nuevos vídeos Así que con esto me despido Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Gone in Life No te arrepentirás Y esto es Gone in Life No te arrepentirás Y esto es Anita